¿Qué pasa con la policía de la paz? ¿Qué pasa con la policía de la paz? Tenemos otras personas, entre ellas algunas damas que estaban involucradas, las cuales habrían salido del lugar de manera rápida utilizando un vehículo particular. Estas cuatro personas han sido remitidas a una oficina de conciliación ciudadana donde con un apercibimiento se les ha otorgado la libertad correspondiente. ¿Hay presiones de estos arrestados y crejó a los efectivos alegando que él era una autoridad? Sí, efectivamente, sí han sido objeto de situaciones por parte de estas personas, sobre todo uno indicando que era un diputado, era una autoridad, pero el personal policial ha actuado de manera correcta y ha sido llevada esta persona a una oficina de conciliación ciudadana. ¿Todos han sido liberados ya? Sí, 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 con un apercibimiento correspondía que estas personas sean puestas en libertad. ¿Qué pasa con la policía de la paz? El Estado ha realizado un escándalo en estado de ebriedad y que ha sido arrestado por la policía boliviana. Quiero informar a la población boliviana y denunciar también lo siguiente. Evidentemente, mi persona, aproximadamente a las 10 de la noche, al llamado de algunos compañeros, dirigentes sobre todo, me he constituido a la Dirección Nacional del MAS, sobrio, no en estado de ebriedad. Antes de llegar, inclusive, a las puertas de dicha casa política, lamentablemente la policía boliviana ha actuado de manera abusiva contra unos dirigentes que se estaban recogiendo, sin hacer ningún escándalo. Los mismos que han sido víctimas de abuso policial y han sido gasificados con más piniente en su rostro. Obviamente, como cualquier persona natural, más aún como autoridad, he intervenido en ese acto arbitrario y por demás abusivo de la policía boliviana. Con mi credencial, para poder pedir la explicación, el por qué le están agrediendo de esta forma a estos ciudadanos que no están realizando ningún acto bochornoso. Estos dirigentes han sido inmediatamente liberados, juntamente con mi persona, en el mismo lugar. ¿Cómo es posible que la policía a ciudadanos comunes puedan, en este caso, sin haber cometido ningún hecho, sin haber infringido una normativa vigente, pueda gasificarles directamente en su rostro? Esto es eminentemente una persecución política de parte de este gobierno. El gobierno no nos va a callar, no nos va a amedrentar con estos actos que evidentemente son mentiras, arbitrarias, indebidas, que quiere confundir al país cuando tenemos una situación más grave, como es el tema de las elecciones judiciales. Bueno, pero hay mucho trabajo en materia judicial. El también diputado de vista, Ángelo Céspedes, ha denunciado que existiría supuestamente una orden de aprehensión contra el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, por supuestamente no haber cumplido con una sentencia en un proceso laboral. El diputado ha dicho que ex trabajadores de la ABC le aperturaron un proceso, por el cual ahora tendría que responder y pagar una demanda laboral. Él le vista, ha calificado a Edgar Montaño como un prófugo de la justicia y dice que solo lo ven en TikTok o realizando coplas. Ha llegado a nuestras manos un mandamiento de aprehensión contra el señor Edgar Montaño Rojas con carnet de identidad 3880-164. Él es el actual ministro de Obras Públicas. Este mandamiento es legal, es legítimo. Hace un mes que el Ministerio Público debió ejecutarlo. ¿Cómo es la vida cuando gozan del poder de la justicia? ¿Cómo es la vida cuando el presidente respalda estas clases de ministros? Porque aquí está el sistema integrado del registro judicial. Esta es una demanda laboral por 130 millones de bolivianos que debieron pagar hace 5 años. Dos personas van muriendo por pedir su dinero porque es plata de ellos mismos, de sus beneficios sociales. ¿Cuántas personas que por deudas menores le ejecutan el mandamiento por la calle y lo están alzando? Tanta gente que está siendo detenida por menores cosas. Hoy día más bien, como es bueno para las coplas, esperemos que en San Pedro empiece a cantar una copla y que hable de estos 130 millones de bolivianos que debe este ministro y que debe ser cancelado porque dos personas van muriendo por pedir su beneficio social. Este es un caso que corresponde a funcionarios que eran de vía de agencia de carreteras. Para nosotros ya es un prójugo de la justicia. Es un prójugo de la justicia que lo topamos solamente en los TikTok y cantando complas para el mejor presidente de Bolivia como fue Evo Morales Jaimán. El ministro de Obras Públicas en cuestión sale al paso para decir que no existe tal orden de aprehensión denunciada por el diputado del MAS de la Levista. Es más, ha dicho que ese proceso laboral es un proceso que data de la gestión de Evo Morales Jaimán cuando no se resolvió un conflicto laboral de trabajadores del entonces Servicio Nacional de Caminos, ahora administradora boliviana de carreteras. El ministro ha dicho que este es un problema heredado por Evo Morales y ha dicho que inicialmente la deuda era solo de 5 millones de bolivianos, pero que con el paso de los años el Estado ha tenido que pagar 12 millones de bolivianos. El día de hoy hemos sido atacados con mentiras por parte del diputado Ángelo Céspedes. Para mí es normal que la derecha me ataque y viniendo del diputado Ángelo Céspedes es lo mismo porque es la derecha misma, porque él ha sido presidente de la Unión Juvenil Cruceñista. Por lo tanto, por más que te pongas, diputado Ángelo, la camiseta azul, no es que vas a ser masista, sigue siendo nomás de la derecha. Y yo, como siempre, con documentación en mano, le voy a responder a todas sus mentiras. Usted ha afirmado que es una deuda laboral de trabajadores de ABC. ¡Mentira! Esto se trata de los ex-trabajadores del Servicio Nacional de Caminos. Y aquí sorpresa, porque ¿sabe qué? Cuando cerraron el Servicio Nacional de Caminos, lo hizo el compañero Evo. Y responsablemente no pagó a los trabajadores. Se originó esta deuda con 5 millones y ¿sabe qué? Alcanzó a 12 millones de bolivianos. Es por eso el tema en cuestión no es por un tema laboral nuestro, sino es heredado por la gestión del compañero Evo. Y ¿sabe qué? Para su envidia, le voy a mostrar el decreto supremo, donde nuestro gobierno está pagando a los ex-trabajadores del Servicio Nacional de Caminos. Y no es de hoy día, por si acaso. Este decreto ya hace más de un mes que se ha sacado para hacer y para cancelar todo lo que se refiere a beneficios sociales de estos ex-trabajadores que en su momento y responsablemente cerraron el Servicio Nacional de Caminos y no les cancelaron. Cambiamos el ámbito informativo y hablamos sobre la declaración del fiscal Carlos Cortés, quien informó que en un operativo de tránsito en la carretera La Paz, Perú, se interceptó un vehículo donde hábilmente camuflados estaban 9 kilos de un mineral que presumen sería oro. En estos momentos está prendido el ciudadano boliviano que iba dentro de este vehículo junto con una ciudadana peruana y serán procesados por legitimación de ganancias ilícitas. En estos momentos también se realiza el pesaje oficial y las pruebas para confirmar que este sea el mineral de oro. El público ha tomado conocimiento de un hecho, una intervención policial que se ha realizado en la carretera La Paz de Zaguadero. Persona policial de la FERQN ha intervenido en un vehículo, marca Toyota, conducido por una persona de sexo masculino y junto a su acompañante de sexo femenino. Esta última de nacionalidad peruana. En la intervención policial, en la requisa que hicieron en el vehículo encontraron sustancias sólidas empaquetadas con nylons de color negro y un paquete con nylons de color blanco. A la revisión de los paquetes vieron que eran sustancias sólidas de color amarillo, aparentemente oro. El personal policial condujo a estos señores en calidad, bueno, los condujo al Ministerio Público. El Ministerio Público procedió a la aprehensión de estos ciudadanos. Se tomó la declaración informativa de los mismos y, bueno, en horas de la mañana fueron remitidos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas. Pues el delito que se les está atribuyendo inicialmente es el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Eran nueve paquetes, nueve paquetes, la revisión de los mismos, estaban, tenían un color amarillo y, bueno, pues aparentemente oro. No, en realidad en el momento de la intervención policial, ellos no supieron dar explicación de la procedencia, el origen de estas sustancias sólidas, aparentemente oro. Estamos ahora mismo en un enlace en vivo y en directo con nuestro compañero Cristian Rodríguez. Recuerdan ustedes la módica suma de media tonelada de cocaína que salió del aeropuerto internacional de Viruíru y que aterrizó en el aeropuerto internacional Adolfo Barajas en Madrid, España. Eso sucedió en febrero del año pasado y se hizo público meses después. En ese momento se realizaron allanamientos, aprensiones e investigaciones. Sin embargo, hace minutos nada más, la justicia acaba de dejar en libertad a algunos de los implicados. Cristian, por favor, estamos con el fiscal Julio César Porras, que gentilmente ha atendido a nuestra inquietud. Quiero saber, quisiéramos saber quiénes son los liberados, cuál es el grado de implicancia en este proceso y quién fue él o la juez que ordenó la liberación bajo qué elementos. Adelante con el informe, por favor. Carly, en una audiencia de cesación a la detención prevetida, la jornada de hoy en el Palacio de Justicia se ha determinado liberar a una persona encargada del caso, un arcobuelo. Nos encontramos nosotros con Julio César Porras, el fiscal. Doctor, ¿qué ha determinado la justicia? ¿Qué tipo de complicidad tenía esta persona? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy en la mañana hubo una audiencia de cesación, la detención preventiva, y donde en la defensa había dos argumentos. Uno, el 239.1, que estaban desvirtuados los riesgos de fuga y obstaculización, y el otro argumento era el 239.2, que era el cumplimiento de la detención preventiva. Sobre el 239.1, el cumplimiento, o en este caso desvirtuado los riesgos, no lo pudieron desvirtuar, hay actualmente riesgos de fuga y obstaculización. Entonces la señora juez analizó el 239.2, que era la detención preventiva. El tiempo, la duración. ¿Y qué nos dice la ley? Que si el Ministerio Público solicita, efectivamente con eso da para que nos pueda dar más días de detención. Y el Ministerio Público por tres veces lo solicitó. La señora juez no analizó una de las... La segunda solicitud, puede ser que se le haya entrepapelado y no resolvió. El Ministerio Público hizo complementación y enmienda para que ratifique, pero ella se mantuvo con eso, y es por eso que inmediatamente el Ministerio Público solicitó la apelación para que argumentemos y mostremos de que efectivamente el Ministerio Público sí pidió el aumento de la detención preventiva de este señor. ¿Qué juzgado, qué juez es el que atendió a este caso? No me recuerdo el juzgado octavo, pero no me recuerdo el nombre. Y creo que el cargo del señor, un estibador, que era cargado en BOA, eso es lo que más o menos es referente. Pero nos vamos al hecho que hemos apelado, el Ministerio Público no estaba de acuerdo con su detención domiciliaria, que se le ha dado 5.000 bolivianos de detención de fianza, así mismo una firma, y más que todo también la detención con derecho al trabajo. ¿Tendría algo que ver él en el caso de los 40.000 dólares que se enviaron hasta España, doctor? Sí, luego, el transcurso referente a la droga que se llegó a España, sí efectivamente él es una de las personas que estaba manipulando, entonces es una de las partes importantes. Sí, ya le voy a pasar el teléfono con Katy para que pueda conversar con ella. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias. Nos vemos que se informaba sobre la liberación de un implicado en el caso denominado Narcobuelo, sabemos que usted tiene mucho trabajo y le agradecemos por regalarnos estos minutos. Decía usted que era un estibador de boliviana de aviación que ha quedado con medidas sustitutivas a la detención preventiva. ¿Cuál es el estado de esta investigación que usted lleva adelante, fiscal? Hay personas que aún permanecen detenidas, hay prófugos. ¿Cuál es el estado de la investigación misma de todo este proceso denominado Narcobuelo? ¿Cómo está, Carly? Buenas tardes. Sí, siempre un gusto estar en su programa y estamos para servirle. Efectivamente, hay personas todavía detenidas. En los últimos tres personas que están detenidas hace un mes, que son las personas que, una de ellas la que transportaba la sustancia y otras dos las que no revisan. Asimismo, hay otras de junio, si no me equivoco, julio, no me recuerdo los nombres, también se encuentran detenidas preventivamente en Palma Sola. Pero también informarle a su autoridad y a la ciudadanía que seguimos las investigaciones, que seguimos ampliando, seguimos allanando. Entonces, la presentación de la última imputación nos da seis meses más para la investigación, Carly, que eso es lo que nos hace compleja. Son más de 25 personas que se encuentran metidas o como denunciadas en este caso y no le descarto que se aumente las personas. Entonces, puede ser un caso complejo referente a la investigación de la sustancia que se llegó a España. Fiscal, sin duda es un trabajo muy complejo el que usted lleva adelante en una situación en la que parece que realmente usted está a tope con todos los procesos vinculados con el caso ahora denominado Narcobuelo. Una otra pregunta que no estaría directamente relacionada con este caso. ¿Su unidad está investigando también el caso del millón de dólares americanos que apareció en una baboneta de lujo fiscal? Desconozco, Carly. Eso, si no me equivoco, creo que es la unidad de legitimación. Si no me equivoco. Sí, nosotros somos el delito de tráfico, por lo menos mi unidad, pero también hay un colega que ve. Creo que si no me equivoco es legitimación el que está investigando, Carly. Gracias, fiscal Julio César Porras. Muchas gracias por su tiempo. Hasta cualquier momento. Le deseamos mucho éxito en su trabajo. A propósito de lo que tiene que ver con el millón de dólares americanos, recordemos que el viceministro de Gobierno, Johnny Aguilera, dijo que según su experiencia, esta suma de dinero podría estar relacionada con actividades ilícitas del narcotráfico. Hoy el fiscal del distrito de Santa Cruz, Roger Mariaca, fue consultado también respecto a los avances en esta investigación. Mariaca ha dicho que hasta el momento los allanamientos que se realizaron en busca de poder citar a la ex-miss Sharon Valverde no han dado resultados. Los investigadores tuvieron que volver con sus papelitos porque en las casas allanadas les dijeron que la señorita no vivía. Lo curioso del caso es que el fiscal ha insistido una y otra vez de que la dama no es investigada en este proceso, pese a que los mismos fiscales y la misma policía ha dicho que hay registro de cámaras de seguridad que observan a la señorita Valverde cargando combustible en esta vagoneta de lujo el mismo día en el que se encontró el millón de dólares americanos en ese motorizado. La materia que lleva adelante y dirige esta investigación ha requerido al señor director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz para que por su intermedio se solicite al Comando General de la Policía Boliviana que mediante resolución se pueda habilitar a cuatro o más policías asignados al caso para que puedan realizar diferentes diligencias en sede, si se puede decir que corresponda al territorio boliviano, en este caso en sede del Consulado de Bolivia en Chile. Se han requerido diferentes requerimientos fiscales, decía yo, en especial al banco que se ha mencionado en su momento a objeto de poder obtener información. Entonces seguramente ellos van a volver en el transcurso de los días y ya el fiscal conjuntamente con el jefe de la unidad anticorrupción, el mayor Salazar, van a poder brindar un informe ya con más detalle. Que se ha hecho, se realizó un allanamiento y se la cita a esta persona y las personas de ese domicilio dicen, señores, van a disculpar, acá no vive la ciudadana que se menciona, la señora Sharon, razón por la cual se devuelve la respectiva notificación. Entonces ya el fiscal asignado al caso tiene los mecanismos legales, procedimentales, a objeto de poder citar a ella como a otras personas, ya verá si lo realiza a través de dicto de prensa o solicita un informe al policía para que se pueda citar a esta persona como a cualquiera. Y vuelvo a reiterar, esta persona no tiene la calidad de investigada. Existe una orden de secuestro, no se ha podido dar cumplimiento a la misma, se está trabajando con grupos de inteligencia para poder dar con el mismo. A la fecha no se lo tiene físicamente en instalaciones del CESET, que es la unidad que investiga el presente proceso. Hacemos una nueva pausa y al retornar estaremos hablando acerca del gobernador en suplencia de Santa Cruz, Mario Aguilera Sirvián. Pues hoy se ha confirmado que el principal asesor de la nueva autoridad será quien fuera mano derecha también en materia jurídica del ex gobernador Rubén Costas Aguilera. Mi formación es básicamente en derecho administrativo, derecho público y por esta experiencia que se tiene es que he formado parte de esas instituciones.